Campe en eso, loco. Campe, campe, campe. Este es el próximo hit, loco. Cantando al hijo, pa' que muevan la cadera. Que no importa si eres un grandero o chichero. Yo pongo la billetera. Estamos haciendo el próximo hit, loco. O sea, estoy triste, loquís, a ver. ¿Quieres chapar? ¿Quieres chapar? Vas a alucinar con el barrio, loco, ya sabes, loco. Vamos con la familia, loco. Vamos con la familia, loco. Tengo familia en la calle. Tengo familia en la casa. Orgulloso de mi raza. A mí ninguno me amenaza. Tengo familia en la calle. Tengo familia en la casa. Orgulloso de mi raza. A mí ninguno me amenaza. ¡Epa! Dani fue el único de este lado. Directamente desde la choza, la capital del folclor. ¡Ah! Esto es folclor del barrio, mi loco. Qué buena se ve cuando baila sola. Yo que me le pego y le invito dos. Me encanta cuando ella mueve esa cola. Sé que yo alucine al oír su voz. Pasando la noche hago que se dé con un par de chela. Ella me quiere ver, que quiere bailar, fumar y beber. Conmigo en el alba hasta el amanecer. Qué buena joda. Yo me la paso bailando a toda hora. Ella me mira y me va tirando bola. Una ladrona que se robó mi cora. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ah! Pa' que se pongan a bailar todas las babies del barrio y de la city. ¡Ah! 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 Una rola casera, pa' que se la vacilen en la zona y en la escuela. Directamente de los callejones de mi tierra. Chiru, chiru, mano, representa mi bandera Duele a quien le duele, llego en la nueva era Cantada, Nico, pa' que mueva la cadera Que no importa si eras un bandero, chichera Tú pides lo que quieras, yo pongo la billetera Unfa, tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza Tengo familia en la calle Tengo familia en la casa Orgulloso de mi raza A mí ninguno me amenaza ¡Gracias por ver el video!